Hola, soy Lina Echeverry, productora ejecutiva de 100 Latinos. Es un día en que homenajeamos a 100 latinoamericanos, les hacemos un reconocimiento con una publicación de un libro, sus fotografías, sus historias de vida, y dentro de ocho días, el 17 de noviembre, una exposición en el vestíbulo principal de la estación Nuevo Ministerio del Metro en Madrid. Hola, soy Ela Ruiz y estoy nominada porque soy bailarina y cantante y porque llevo 11 años aquí en España, pues, haciendo lo que me gusta. Hola, soy Leonte Bordanea y estoy nominado también por ser músico y trabajar en musicales también, como bailarina y cantante. Un beso. Hola, soy Teresa Toledo, que soy gestora cultural y trabajo en programación cinematográfica, específicamente en la Casa de América, y estoy muy feliz de estar en España. Mi nombre es Luis Moquillasa Soyer, soy médico cirujano. Asisto a esta ceremonia gracias a un grupo de latinos que me han dado ese honor de recibir este premio. Me llamo Enrique Gabriel, soy director de cine y tengo el honor de haber sido incluido este año como 100 latino. ¿Por qué? Eso habría que preguntárselo a los que hicieron la elección. Yo también me lo pregunto. Gracias. 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 Gracias.